¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo episodio de The Wonderful 101 en esta operación 5C que bueno, que tanto me está costando. La verdad es que últimamente me estoy encontrando muy manco jugando este juego pero manco bastante, o sea, no encuentro las soluciones rápido, me cuesta acomodarme a tanto control y la verdad es que bueno, hay controles sobre todo como el del martillo, el de la bomba que de vez en cuando me cuesta bastante, bastante, bastante crear el dibujito de las narices con la tabletomando pero bueno, se va haciendo poco a poco, vosotros vais descubriendo la historia y yo intento más o menos con un poquito de edición que todo quede bonito y no quede aburrido pero bueno, más que nada porque de vez en cuando tardo bastante en pasar alguna cosa así que nada gente, vamos a empezar sin más dilación a la última misión de este capítulo, vamos a por la 5C venga hombre, os reviento a todo pero os reviento a todo, ahí está y todavía me quedo un 83% lo conseguiré, reventarlo todo ahí estamos, ya no es problema para mí todo esto pero para nada 101 bueno continuemos ahí estamos vale, aquí hay otro reactor cuántos puñeteros reactores hay cuántos puñeteros reactores hay en este juego ojungos ocultar la estatua Deja de vivir, pelmazo. Mirad, las cosas empiezan a torcerse. Lo dices con esa gracia, coleguita. Ojo, como tengo la tos todavía. La verdad. Estoy un poco, hombre, aquí está otra vez nuestro amigo. No me jodas, no me jodas. Y se la lleva. Exactamente. Ahí está, afecto garras. Bueno, por lo menos lo ha soltado. Por lo menos lo ha soltado. Y a ver qué coño va a hacer la nave. La forma definitiva, como siempre. Forma definitiva. Ahí está, momentazos épicos. Sí, joder, lo que estaba esperando. Que hacía tiempo que ya no había. Ahí está, sí, joder, para arriba. Muy bien, muy bien. A tope, a tope. Y por supuesto me tocará. Vale. Me toca que me revienten. Me toca que me revienten. Venga, va. Revientalo ahí. Revientalo ahí. Revientalo ahí. Ahí está. Revienta, 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 revienta. Yo te voy pegando pistolotes. Y hasta que te maten. Ahí no tenías que ir con la pistola. No. Ahí no tenías que ir con la pistola. Bueno, ya inventas toda. Le voy a ir disparando todo lo que pueda. Vale. Vale, perfecto. Ahí, endiñale, 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 endiñale. Guau, pero que me coño me estás metiendo. Pero que coño me estás disparando. Vale. Vale, aquí creo que tendría que dispararle con la pinco. No. Con esto no hacemos nada. Ahí estás. Pistolote. Pistolote. Venga, hombre, revientalo. Revientalo. Venga, hombre. Estás reventando. Me estás tocando mucho la moral, ¿eh? Coleguita. Me estás tocando mucho la moral. Exactamente. Exactamente. Ahí, dispara a lo bestia. Ahí está. Estás comiendo una mierda, coleguita. Sí, joder. Gordito. Sí, gordito. Con tu Nintendo Scope ahí a lo bestia. Sí, joder. Buah, qué puta suerte habéis tenido. No sabéis ni cómo mierda lo habéis hecho. Sí, joder. Este tío. ¿Y esto no se derrite? ¿Y esto no se derrite? No me jorobes. Me encanta la vocecita de este. Ahí estamos. En uno. Sí, joder. Qué opción te vamos a dar. Qué opción te vamos a dar. Vale. Cómo mierda se abrimos esto. Me cago en la leche. Joder. Con el puto martillo. Y al final para que no sea el puto martillo. Vale. Mierda. ¿Cómo? No sé qué coño tengo que hacer. No sé qué coño tengo que hacer. Minus mal. Minus mal. Minus mal. Minus mal. No sé ni cómo. Buah, eres un poco paquetorro, eh, Riotaro. Te lo digo en serio. Eres un poco paquetorro. Nada, va. Si tú estás muerto ya, hombre. Si tú estás muerto ya. Si tú estás muerto ya. ¿Quién queda? Este de aquí. A ver si te doy, hombre. Creo que ya tienes que estar más que muerto, ¿no? Ahí estamos. Sí, joder. Sí, joder. Este episodio va un poquito mejor por ahora. Vale, y ahora cogeréis a la... Ahí está. Como Dios manda. Ahí, muy bien. Vosotros con el robotito y el reactor aquí en medio. Por los pelos, eso iba a decir yo. No os gusta vivir al límite. Gran pilotaje. A ver cómo se activa esta cosa. Tú no toques nada, Blue. Inútil eres, azul. Menos mal que estaba el camuflaje. Porque eres un inútil, azul. ¿Sabes que te metía de japones? Como uno ni... Que siempre vivieron al límite. Es que tu madre no te ha enseñado las manos quietecitas. Qué chungo eres tú, colega. Yo estoy jugando al Game & Watch. Por supuesto, al Donkey Kong. ¿Sabes manejar este cacharro? Por supuesto. Y con su Game & Watch. Misión cumplida. No, no toques nada, azul. Exactamente. ¿Y si le pegamos un puñetazo? Hombre, esto mola más, ¿eh? Ahí estás. Venga, va como el Punch Out. Perfectísimo. No, me gusta. Así pega el puñetazo. Vale, y con ZL te cubres. Muy bien. Esto es típico como el Punch Out de la NES. Hombre, y porque vosotros no lo veis aquí, están en plan divertidos todos. Vale. Venga, Metroide de mierda. ¿Qué te pensabas? Que me ibas a pegar, ¿eh? Vale, es que ahora no veo una mierda. Perdonad que quite la cámara esta, porque no estoy viendo nada. No estoy viendo nada. Muy bien, como me gusta manejar esto. Es un poco simple, es un poco mecánica, un poco absurda. Pero bueno, por lo menos hace un poco más ameno el juego. Y la verdad es que no es, si no es tanto ya... Venga, va, más cositas de estas. Bueno, pues ya me voy cubriendo todas. Gente, ¿qué queréis contigo? Vale, aquí tenemos un saltito. Un saltito que no estoy gastando nada. Vale, hombre. Pero tío, si es que encima, si no puedes saltar... Ahí estás, hombre. ¿Otro más de estos? Si es que para qué me sirve... Ahora. Uno menos, uno menos. No, hombre. ¿Qué van a salir? ¿Todos los cabrones? Venga, hombre. Ahí, a puñetazo limpio. Venga, pero si estoy ahí... A pulsa... ¡Hombre! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Con el arma especial. Bueno, por supuesto, tenía que venir el jefe. No me jodas que es otra vez el... Soy el poderoso Walza, hermano del Ambo. Hombre, que es el hermanito del de la boina. ¿Por qué? Pero este también quiere mandanga, ¿eh? Este también quiere guerrita. Pues le meteremos toda la que podamos. Toda la que podamos. Los hermanitos que sobran... Pues no, no me jodas. No, no, no me jodas. No, no. y lehay al líder supremo de los gangers Netz! Fue para ese hermanoạn! Lonerve, Luka, ¡stártame! Llega, tú eres invasor realmente más social! ¿Qué es lo que uno de los han invasor? No... Dices, bueno Bueno, pero en verdad es un puto invasor Tío Pero no os preocupéis Al fin y al cabo no vivirá lo suficiente como para entenderlos Bueno, pues parece ser que va a haber Batalla de mecas Dios, pero si este es el doble de grande que nosotros, ¿no? Este es el doble de grande que nosotros Si es el doble de grande que nosotros Joder, joder, joder Y encima con cara de Rapa Nui Todos a una Hombre, esto es en plan Esto es en plan Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente Esto es en plan Puncha Total Defenderse Esquivar Arma especial con la barra tope Paso lateral Derechazo Gancho demoledor Saltar Izquierdazo Vale, intentaremos hacerlo bien Descubre cómo conseguir estrellas platinum Consigue tres estrellas platinum Para realizar un gancho demoledor Vale, esto es totalmente Vale Vale, esto es en plan Venga, dispara Pero esto cómo va, tío No lo pillo para nada, ¿eh? Esto es... Vale, esto es como el punch out de la NES Pero a lo bestia Vale, ahí estamos Ahí estamos Ya te pillo el truco Ya te pillo el truco Ahí estás Vale, ahora que es más rápido No, 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 no Ahí estás Ahí estás Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Venga, va Que podemos Que podemos Ahí estás A tomar por culo Ahí estás Sí, joder Sí, joder Sí, joder Cómo me gusta este puñetero minijuego Por favor Cómo me gusta este puñetero minijuego En plan a lo punch out Al juego de boxeo de la NES Sí, joder Qué clasicazo No esperaba menos, ¿eh? Vale Lo que pasa es que es más rápido Ahí está Revientale 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 Mierda La hemos liado Le hemos liado Le hemos liado Me la ha liado Me la ha pillado 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 Ahí estás Ahí está Revientale 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 ¡Qué sí, joder! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Venga, hombre! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ahí estamos! ¡Revienta, revienta! ¡Joder! Como estamos de machacabotones, ¿no? Estamos de machacabotones Que no veas, joder, ¡qué picazo! ¡Cómo me gusta esta parte del juego! Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Vale, ya la tenemos que reventar Vale, ya lo reventamos aquí Ahí está ¡Guau, guau, le estoy pegando que no veas, eh! ¿Te he pegado un tute? ¡Coleguita! Ya puede ser su hermano Que más Pero... Ahí estás No sé qué narices había que hacer Había que salirnos de aquí Y volverlos a nuestra nave ¡Sí, joder! ¡Qué picazo este momento! ¡No me lo puedo creer! ¡Cómo me gusta esta parte! ¡Qué tapa! ¡Sí, joder! ¡Que te enganchas! ¡No me jodas, tío! Siempre está aquí Nuestra aliada ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Hombre, que vuelve, que vuelve, que vuelve! ¡Vale, vale! Hay que ir esquivando como se pueda ¡No, hombre! ¡No, no, 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 no! Ahí estás, ahí estás Esquiva todo lo que puedas Bueno, ahí nos pilló Pero a base de 10 Joder, joder, joder ¿Qué tira esto? Venga, venga Este es uno de nuestros momentos Súper épicos, molones, ¿eh? Zafarse, zafarse, zafarse Ahí, a pataditas en la cara Cómo me gusta Cómo me gusta Ahí estás Primera esquivada, muy buena Ahí, segunda esquivada, muy buena Vale, pero esta te la has comido Pero en plan bien, ¿eh? Esta te la has comido en plan a gusto Venga, que te enganche Tú te vas a tomar viento ya, bonito Ahí estás, ahí estás Machaca botones Este es el episodio machaca botones Pero a lo bestia A lo bestia Sí, joder Sí, joder Y yo con esta tos de mierda Y yo con esta tos de mierda ¿En serio? ¿Todavía estás tú viviendo? ¿Tú estás tú viviendo y coleando? Ahí estás Ahí estás Machaca botones A lo bestia Maldición Nequetrefe ¿Cómo es posible que estos humanos? Porque no te has juntado con quien debía Tío, azulito, cállate la puta boca A tomar viento, hombre Sí, joder Sí, joder Terminamos este episodio Con lo que estoy viendo ¿Alguien pilota la nave? Y pone un gesto desafiante Sí, joder Zas en toda la boca Ruta despejada Acabemos con esto Exactamente Muy bien Solo queda un superreactor Solo queda uno Pero yo quisiera saber ¿Quién coño está conduciendo la nave? ¿El negro? O sea, ¿el Wonder negro? Bueno, esto me habrán dado Una de plástico fijo Oh, una de bronce No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Me hace gracia el Lourul Porque es Vamos, es un claro ejemplo De Hyrule Del pueblo Vamos, lo que es el mundo de De Zelda Hyrule Que sería lo alto Y Lourul Pues bueno Tonterías Tonterías de los creadores De este juego Que la No puedo ni hablar Todavía tengo una tos de mierda Una tos seca de estas Que no se me va Putos constipados de invierno Pero bueno Mira Vamos a guardar la partida Por supuesto Sobreescribir los datos Y gente Vamos a ir dejándolo En este episodio Por ahora Más que nada Porque Porque son Casi cerca de las 3 de la mañana Yo mañana Tengo que trabajar Y tengo que hacer mil cosas Y no me apetece Despertarme A las 12 del mediodía Y que sea levantarme Y irme a trabajar O sea, me apetece Hacer algunas cosillas más Así que nada gente Si os está gustando la serie Si os está gustando un poco Mi manquecidad O sea Lo malo que estoy jugando Este juego Pues no sé Darle al me gusta O ponerme mensajes Como de estos Que me puso un Un suscriptor De tío Eres muy malo jugando Sí Pero me lo paso muy bien Jugando este juego Ya puedo ser muy malo Y aunque me deis algunos consejos De vez en cuando Me cuesta Me cuesta ponerlos en práctica La verdad Lo intento Pero me cuesta Lo que tengo que hacer En el próximo episodio Es comprar Mirar lo de las berenjenas A ver si tengo 30 Bueno, 30 verduras en general Porque me dijeron que si Utilizo 30 verduras De cada tipo Tengo dinero ilimitado O sea, me dan una tarjeta Que puedo cargarle al Puedo cargar A lo bestia Y entonces ya puedo comprar Todas las fusiones Y puedo comprarlo todo Sin problema de tener dinero Es un truco que me dieron Lo intentaré poner en práctica ¿De acuerdo? Así que nada gente Nada más que deciros algo Que un saludo muy fuerte Muchísimas gracias Y adeum Nos vemos mañana En otro nuevo episodio De Wonderful 101 Sed buenos